Hola que tal gente de youtube, les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo los primeros 3 partidos, o 3 partidos más bien de FUT Champions que jugué con estas nuevas incorporaciones gente, este era el equipo del ultimo video que les traje de la exclusión de mi equipo, este era el equipo pero que hicimos, este envape se queda, se quedó esta semana pasada, lo acabo de vender justo ahorita porque estaba pegando un bajo en el mercado brutal y aproveché para venderlo porque pienso comprarme mañana otro jugador, si es que el mercado sigue bajando este neto, aquí realmente tengo areola, neto porque lo estaba probando, pero ya saben que yo suelo usar areola, es el partido que más me convence este año pero cambios importantes, le dijimos adiós a Dembele, que muy buena carta, muy buen todo, pero no me terminó de convencer al final había jugadas en las que me parece que tal vez le faltó un poco de físico, y que hicimos, buscamos un extremo derecho que fuera mejor que él, que hay mejor que él en el mercado, Lionel Messi regresa al equipo gente ya saben que Lionel Messi lo he usado varias veces, así que regresa al equipo Lionel Messi 39 partidos, 9 goles, 21 asistencias, o sea que se está luciendo de MSO con las asistencias, está yéndome bastante bien bueno, vamos a la siguiente incorporación que fue de lo más bestial que he probado, hasta ahorita lo probé no todo el FUT Champions, creo que la mitad del FUT Champions lo probé, porque lo compré el día sábado en la tarde que estaba barato le dijimos adiós a Vidal, que Vidal rinde brutal, hay que decirlo rinde brutal para los precios que costó su FUTMAS muy buena carta, pero fuchamos a un MC legendario, a Ruth Gullit Baby, Ruth Gullit Baby gente créanme, esta carta es una bestia, lleva 7 goles y 2 asistencias en 65 partidos jugando de MCD o MC ojito a eso, MCD o MC y los goles que lleva no son normales tiene stats brutales, tal vez lo único que le falta es un poco la agresividad pero todos sus stats son brutales, mucha gente no le gusta este Gullit porque no tiene 4 de skills pero vean, tiene 5 de pie débil, lo cual es brutal porque como que cualquier pierna la vas a enchufar fenomenal, por eso lleva tantos goles, es altísimo defendiendo va brutal porque es muy alto, muy físico, muy bueno corre bastante a pesar de que tenga 80, además si le ponemos sombra como no tengo rinde brutal este Gullit gente es la palmerita de oro, va de 10, también otra incorporación fue este Cubo que lo acabo de fichar bueno, me dice el SBC y va bastante bien, 28 partidos, 9 iguales, 3 asistencias entran todos los partidos de cambio, los 28 y va bastante bien, me gusta bastante para la gente que no le llegan más para Messi o Dembele Rod to the Final, este Cubo me parece bastante bueno incluso me gustó más que Dembele Rod to the Final, tal vez por el estilo de juego pero me parece bastante bueno como vemos tenemos 3 revulsivos brutales, Mane, Hazard y Cubo y pues vamos a los partidos de FUT Champions primer partido, jugamos contra esta plantilla de Premier con Gabriel Jesús y Kinn adelante Kinn me parece buen delantero, luego Sonaldo de MSO que Sonaldo es muy bueno, pero ya para esta altura del juego su defensa me parece bastante mala porque Vertonghen muy lento, Laporte muy lento Cancero le falta físico no es malo, pero le falta físico Robertson, a pesar de que tiene muy buenas stats nunca me ha gustado tanto este año primer jugador que le hacemos ahí y de cabeza que no es su fortaleza, Mbappé anota a pase de Messi que Messi hizo una jugada brutal luego aquí tenemos a Gullit hace una finta la entrega para Mbappé Mbappé tira y vuelve a agarrar el rebote hay un poquito de fortuna tenemos a Gullit solo, pero tiramos con Mbappé bastante buen gol Mbappé que es bastante bueno pero lo vendí porque voy a probar a otro delantero quiero probar más jugadores también este año quiero probar a otro delantero que muchos ya se imaginarán cuál es, es prácticamente uno de los dos mejores jugadores de cartón normal del juego ya cuando se los digo todo luego tenemos aquí a Gullit que da el pase para De Jong y De Jong al ángulo De Jong que gente, va brutal el De Jong es DMCO, MC, MC de todo funciona bien de todo gente es una carta brutal aquí un buen equipo este quitando a Lucas Maura que no sé qué hace ahí porque todo su demás equipo es bastante bueno muchos jugadores intransferibles también cabe desaltar supongo que el lateral derecho Javier Sanetti es intransferible también así que prácticamente yo creo que mucho jugador intransferible pero en general muy buen equipo tenemos aquí esta jugada con Messi tocamos para De Jong De Jong abre a la banda para Mbappé Mbappé se quita al central y toca el centro para De Jong que la define al lado derecho De Jong me encanta su tiro cosa que en el carta IF no me gustaba ni en el SIF que probé de él pero en su carta Totti su tiro es brutal vean vean ese tiro gente al ángulo o sea anota muchísimos goles de Jong eso me encanta es la mejor carta que he probado en medio campo este año sobre todo por sus ventajas ofensivas que tiene luego aquí tremendo gol con Mbappé 3 a 0 llevamos la ventaja se va el rival ya con eso y vamos al siguiente partido esta es una Premier barata deberíamos en teoría de ganarle bastante fácil Gullit estos partidos que fue cuando el señor compré me estaba haciendo todo bastante más fácil porque robaba muchísimos balones y como se dieron cuenta varios clips pequeños varias salidas de goles empezaban con el balón en sus pies porque él la robaba y pasaba para ya sea De Jong o Messi que son los jugadores pues que están más cerca de él también por ahí si bajaba un poco se la daba a él pero eso ayudaba muchísimo al balón luego tenemos aquí otro gol de De Jong ahí la robamos con Campbell y como vemos siempre miren miren el pase de Gullit Gullit es lo que tiene tiene mucha salida de juego que da muchísima ventaja aparte de que roba mucho balón y como vemos la jugada termina en un gol de De Jong Gullit te facilita el juego tal vez no se juegan tan brillantes como un Neymar o un Messi que se noten tanto en el partido pero es un jugador que te hace ganar más partidos muchos más partidos porque es este tipo de jugadores clave que a veces la gente no los nota esas posiciones son muy claves miren ahí lo tengo compañía de Modric y Gullit prácticamente puede hacer todo en la media Modric no hacía tanto porque pues ya queda un poco corto un Modric a estas alturas luego jugamos con este equipo bastante interesante tampoco es muy top pero creo que al minuto 5 le había tirado bastantes veces ya y ahí no jugaba por la banda con Mbappé tocamos a Marcelo y Marcelo a Gullit que Gullit le da el balón solo a Neymar que anota y el rival se iba con este gol nada más porque pues no creo que ni siquiera le había tocado casi entonces con este gente mini resumen desde Food Champions me despido gente y pues dejen su like cometen y suscríbanse para seguir viendo más videos gente no olviden en Twitter que está en la descripción y vayan a buscarme en Twitch como BizGuard gente y gracias por apoyar este tipo de videos y hasta la próxima